Yo vine aquí de ocho años y nunca había visto una cosa como esa, nunca en mi vida. Ni cuando en el ciclón George. Ni cuando en el ciclón George. Entonces tu llamado al gobierno, ¿cuál es? Que venga a hacer eso rápido, que estamos en peligro, que estamos en peligro. Que sucede a la gente, no puede matar a los otros, eso no se puede hacer así. Y que sea rápido, porque imagínate, por aquí cruza mucha gente, muchos aparatos. ¿Sienten temor ustedes de que pueda ocurrir un suceso? Sí, ajá, siento temor. Yo pensé que era casi de acá y de uno, pues ya. Esto es demasiado peligroso. Y ahora si no le andamos rápido a esto, tenemos, puede en cualquier momento, con la salve, hice cualquier vehículo por ahí, por ahí debajo. Otra vaguada, se va a llevar la calle entera, porque ya eso está sin nada abajo. Eso no hay nada que lo soporte. ¿Tienen ustedes que el peso de los vehículos pueda también hacer? Claro, claro, nosotros tenemos miedo, que el peso de los vehículos desrique esa calle ahí. Porque está en volante ahí abajo, ahí no hay nada, está aguantando la piedra nada más. Ahí no estuvo abajo. Aquí nosotros necesitamos un puente, pero es rápidamente de urgencia, es necesito. Porque si no, ahí va a haber un accidente muy feo, muy grande. Y nos perjudica a nosotros de autoridades del pueblo, como el clínico, y todas las autoridades que vengan a auxilio de nosotros, por ahí rápido. Yo no he visto a nadie ahí. Grichas y ustedes, son los que han venido ahí ahora, pero aquí no, ahí no ha venido nadie. Este muchacho, Orlando, el clínico parece que nos manda a poner esta barriga, pero vean cuántos días totales, como desde el sábado. Bueno, desde el sábado. Ok. Allá ustedes ahí, miren, miren cómo está esto. ¿Temen ustedes que puede ocurrir una catástrofe? Pero está claro. ¿Cómo que se iba a pasar? Cuando vuelva la otra que viene ahí, nos va a llevar. Entonces esperamos que la obra pública resuelva eso, pero rápido ya. ¡Gracias!